No Siento Tanto No Siento Tanto Y regresan los recuerdos De mis vueltas por la vida Y de aquella vieja herida de un amor En cada tango su huella En cada tango mi estrella Y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola Discos de Carlos Garde En cada tango su huella En cada tango mi estrella Y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola Discos de Carlos Garde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video